Hola, soy Homero Chino Soy Homero, pero Homero Chino Soy Homero, Homero Chino Homero, vamos a tomarme una cerveza No puedo Barney, porque en China no tomamos cerveza Pero como que no Homero No puedo Barney, porque no soy Homero, soy Homero Chino Que es eso Homero Chino Homero Homero, vas a ir a tomar cerveza No, no, por favor, no